el propósito de tu vida día 18 repasa tu diario asegúrate de revisar periódicamente tu diario de propósitos y listas relacionadas para realizarle cambios agregar elementos nuevos o recordar algún objetivo a medida que pasa el tiempo puedes llegar a sentirte a la deriva y atrapado en la cómoda familiaridad de la rutina diaria aunque no hay nada malo en eso lo más probable es que te sientas más satisfecho si trabajas para cumplir el propósito que ahora has establecido para tu vida